Este video va para la segunda ministra que eligió Nayib Bukele, Sueci Callejas. Ahí sale quejándose de que el Ministerio de Cultura está muerto, que hay que revivirlo, que los gobiernos los han tenido olvidados, que no le han dado, que en lugar de darle dinero lo han malgastado en otras cosas y que está sugiriendo que los animales del zoológico los va a llevar a un recinto, de lo cual ella es chera o conocida amiga de Fundasalba, que tiene en el Fureza por ahí, no sé. ¿Pero qué antecedentes tiene Sueci Callejas? Sueci Callejas está mencionada en una investigación que hizo la revista Factum. Y lo que dice en esa revista Factum viene a confirmar con lo que ella, con un tuit, lo que se dijo allí viene a confirmarse con un tuit que puso ella, diciendo, agradeciendo a Nayib Bukele y a su esposa por el apoyo y la amistad y que no sé qué. Ya que en esa revista Factum, en esa investigación que hicieron, decían de que ella era amiga de, por tener amistad con la esposa de Bukele, que por eso fue, o sea, que eso es como, en el Salvador ya se sabe que si tenés cuello y si te arrolás con lo grande, puedes conseguir buenos puestos en el gobierno, eso ya de sobra se sabe. Cosa que no debería ser así, pero a saber hasta cuándo va a seguir siendo así. Y que, bueno, fue pareja sentimental de Mario Piche. Mario Piche fue uno que ganó contratos donde se le pagaron cientos de miles de dólares en hacer videos publicitarios. Vaya cosas importantes en las que se gastaba el dinero de los salvadoreños. Y que ella, en esa investigación, ella sale como, se le acusa como de haber facilitado los contratos a este Mario Piche. Curiosamente, ella que facilitó y ayudó para que se gastaran cientos de miles de dólares en cosas importantes, como hacer videos publicitarios de mierda. O sea, y que ahora tenga el descaro de estar diciendo de que el gobierno malgaste el dinero en otras cosas y que tiene muerto al Ministerio de Cultura, el cual ella va a llegar a revivir y a trabajar por él. ¿Por qué no se acordó de darle esos cientos de miles de dólares al Ministerio de Cultura cuando, cuando, en lugar de dárselos a otro ministerio que lo necesitaba, se los estaba dando o facilitando a su mariscal Mario Piche? No sé. Bueno, al menos yo, personas con ese tipo de antecedentes, involucradas en ese tipo de situaciones, y que cuando se le cuestiona, en lugar de dar razones, solo dicen, es que quieren desprestigiar a Anaís Bukele. Yo no doy respuestas sobre eso. Vayan allá a la corte de cuentas, como que si la corte de cuentas no está ahí involucrada en tapar a los millonarios o a los que roban mucho. O sea, al menos yo, personas con ese tipo de antecedentes, yo no las quiero, pero ni cerca de puestos de gobierno y mucho menos dirigentes que dirijan un ministerio. Pero bueno, esas son las gentes que está buscando Nayib, que él está buscando gente que tenga afinidad con él en algo.